... ... ... ... ... ... ... ¿Aquí está haciendo un camino o un o un o un? El camino es un parque. El camino es un parque. Pasamos con la tentación que se haga para un futuro. Vamos a llevarla. Si, eso es lo que se puede llevarla. Bien. Esta es lo que se puede llevar. Esta es lo que se puede llevar. Arranca. Esta es lo que se puede llevar. La gente se puede llevarla a su cuerpo. ¿No? ¿Se puede llevarla a su cuerpo? Claro. ¿No? Su precio, ¿no? ¿La gente que viene? ¿Este de la sombra la que hacen una hora de la línea? En vez. ¿Este de la sombra? ¿Deseis? ¿Veiséis? ¿Veiséis minutos? ¿Este de la sombra? ¿A la casa de él? ¿A la casa de él? No arranca. Te voy a hacer una hora de calor. ¡Gracias!